¿Cuántas canciones debo hacer? Para que escuches, no te conozco pero te extraño en realidad Estoy sumergido en tu mundo subjetivo, estoy sumergido en tu sensibilidad Piensa en un poco, no lo dejes escapar, convierte el sueño en realidad Piensa en un poco, sal de esa caja de cristal El tiempo es implacable, ya no esperes más Abre tus brazos y déjame la puerta abierta No escondas la llave, ven y te muestro mi intención Y si no te basta, y si algún día mi voz se apaga Mantengo mi esperanza, mantengo intacta mi respiración Te veo en silencio mientras ríes, mientras danzas Siento una energía que hace que suba la emoción Me tocas y me prendes, eres fuego y no se apaga Eres armonía que hace que pierda el control Piensa en un poco, piensa en un poco, no lo dejes escapar Convierte el sueño en realidad Piensa en un poco, sal de esa caja de cristal El tiempo es implacable, ya no esperes más Abre tus brazos y déjame la puerta abierta No escondas la llave, ven y te muestro mi intención Y si no te basta, y si algún día mi voz se apaga Mantengo mi esperanza, mantengo intacta mi respiración Abre tus brazos y déjame la puerta abierta No escondas la llave, ven y te muestro mi intención No escondas la llave, ven y te muestro mi intención Y si no te basta, y si algún día mi voz se apaga Mantengo mi esperanza, mantengo intacta mi respiración Abre tus brazos y déjame la puerta abierta No escondas la llave, ven y te muestro mi intención Y si no te basta, y si algún día mi voz se apaga Mantengo mi esperanza, mantengo intacta mi respiración Abre tus brazos y déjame la puerta abierta No escondas la llave, ven y te muestro mi intención Y si no te basta, y si algún día mi voz se apaga Mantengo mi esperanza, mantengo intacta mi respiración No escondas la llave, ven y te muestro mi intención